... Hola, mi nombre es Inés París y yo estoy aquí para presentaros el curso de guión que voy a dirigir en la Escuela de las Artes este año 2010. Yo soy guionista, sobre todo guionista, y directora de cine y televisión. He trabajado mucho para la televisión. Empecé en el teatro, que creo que el teatro es una formación fundamental, además para los guionistas, donde aprendes lo que es dramaturgia. Yo estudié interpretación también y creo que eso me ha ayudado muchísimo en la escritura. De hecho, muchas veces enseño a los guionistas algunas nociones de interpretación, porque creo que es una cosa fundamental para escribir. Y después, en un momento dado, como la profesión de guionista es una profesión muy dura, donde se exige, entre otras cosas, y es un error, el anonimato, terminé decidiendo dirigir. El director de cine o las directoras de cine, en este caso, somos más reconocidas que los guionistas. Por eso me pasé, pero sigo considerando que mi alma, en gran parte, está en el terreno del guion. Soy la presidenta de CIMA, que es una asociación de mujeres cineastas y de la televisión, que es una asociación que intenta que haya más mujeres en el mundo del cine y del audiovisual. Y después, que si queréis ver alguna de mis películas, he dirigido tres. A mi madre le gustan las mujeres. Semen, una historia de amor, o sea, dos películas de título escandaloso, comedias. Y la última, que se llama Miguel y William, una comedia en el siglo XVI, donde he imaginado un encuentro entre Cervantes y Shakespeare. Ah, he hecho un último trabajo que me olvidaba. He dirigido un proyecto que se llama Ellas en África. Hemos rodado en cuatro países africanos cuatro directoras españolas. El cortometraje que yo he dirigido se llama La radio de Batuma. Está rodado en Mali y es una historia sobre las mujeres que no poseen la tierra y, sin embargo, la capacidad que tienen de inventarse industria. El curso de guion que yo dirijo este año en la Escuela de las Artes se llama así porque durante unos días vamos a aprender y a reflexionar sobre qué tipo de historias consiguen que haya realmente que se puedan hacer buenas películas. Creo que lo más importante del curso es que vamos a contar con algunos de los mejores profesionales de la industria. Yo creo que lo más interesante en un curso de estas características es que los alumnos puedan dialogar y aprender, escuchar de los que son verdaderamente la gente que está en activo, la gente que está haciendo en este momento el cine y la televisión que tenemos. Bueno, estoy muy contenta porque este año vamos a contar, por ejemplo, con Isabel Coiset, a la que además es difícil ver en este tipo de cursos y que nos va a hablar de su trayectoria como directora, pero desde el punto de vista del guion. Vamos a tener a otros grandes profesionales, por ejemplo, a Ignacio del Moral, que es uno de los hombres que ha creado lo que es la televisión en este país o que ha hecho historias inolvidables para el cine como Los Lunes al Sol. Vamos a tener con nosotros a Gerardo Olivares y a Patricia Ferreira, que nos van a hablar de cómo se investiga para poder escribir un documental y qué características tienen esos guiones tan pegados a la realidad. Vamos a hablar de televisión, por ejemplo, con Xavi Puerta, que es el director de Ficción Televisión del Grupo Z, para hablar sobre los géneros. Tendremos con nosotros, por ejemplo, a Juan Vipozuelo. Voy a estar en todo el curso con los ponentes para recibir, por ejemplo, a Alicia Luna, que escribió Te doy mis ojos. Voy a estar ahí también, por ejemplo, para hablar de cómo organizar el trabajo de guión con gente como Alberto Macías. Alberto Macías es uno de los creadores de Cuéntame. Por otro lado, es un curso con una dimensión pragmática. En los tiempos que corren, creo que una de las cosas sobre las que hay que hablar es sobre cómo vender los guiones. Realmente, ante qué industria tenemos, qué historias son hoy en día deseables y vendibles y cómo dirigirse a las diferentes productoras para conseguir colocar lo que son tus historias. No basta con crear, también hay que conseguir vivir de esto. Gracias.